¿Qué pasaría si Rowe tocase a Michael Demiurgus? Oscar GT me hizo esta pregunta. Buena pregunta, ¿qué pasaría? Pues Rowe acabaría muerta, ya que por ejemplo Rowe pudo absorber los poderes de She-Hool, pero no pudo soportar el poder de un Hool lleno de rabia o el poder de Ghost Rider, ya que Rowe absorbe más que poder y en el caso de Hool absorbió su poder y su ira. Y no pudo soportar eso, ya que incluso tuvo que tener un dominio físico y mental para soportar por momentos el poder y la ira de Hool. En el caso de Ghost Rider, pues ya sabemos, ninguno de los Vengadores podía con él, pero Rowe toca a Ghost Rider, pero el poder, la maldición del espíritu de la venganza era tan grande que Rowe no podía soportarlo. Ghost Rider y Hool son dos antihéroes megapoderosos, pero su poder no se compara para nada con el poder de Michael Demiurgus, ya que estás hablando del segundo ser más poderoso de DC y el ángel más poderoso en mi opinión. Si Rowe toca a Michael, ella moriría en menos de tres segundos, pero si Rowe muere, Michael le devuelve la vida y Rowe, al ser una mujer tan bella, muy posiblemente Michael se enamore de ella.